Banco Santander considera que los datos de empleo de la encuesta de población activa del primer trimestre de 2016 muestran la soledad de crecimiento de la economía española. Según el Santander, durante el primer trimestre de cada año hay efectos estacionales negativos que es necesario ajustar para hacer un análisis adecuado. Si tenemos esto en cuenta, la tasa de paro se habría reducido. Nosotros estimamos que habría quedado en el 20,6%. Lo mejor de todo es que el empleo se sigue creando con fuerza. Estamos hablando de un trimestre en el que el empleo habría aumentado un 0,9% que significaría 160.000 empleos nuevos y en términos anuales 575.000 lo que sería el mejor dato desde que se inició el ciclo de recuperación económica. Aún así, para Banco Santander la tasa de paro en España sigue siendo muy elevada pero se observa una tendencia descendente que podría caer hasta el 19% a finales de año. Lógicamente, la tasa de paro es muy elevada, pero la tendencia es descendente y en el banco estimamos que a finales de este año podría quedar por debajo del 19%. Pese a que algunos datos de actividad, en concreto indicadores de confianza, sugieren que podría estar produciéndose cierta ralentización en el crecimiento de la economía, estos datos de empleo, al menos de momento, contradicen esta tesis. Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística muestran una tasa de paro del 21%, una décima más que el trimestre anterior y que deja 11.900 parados más en España. El empleo baja en 64.600 puestos de trabajo, el dato menos malo de los últimos años. El empleo baja en 64.000 puestos de trabajo, el dato menos malo de los últimos años. El empleo baja en 64.000 puestos de trabajo, el dato menos malo de los últimos años.